Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Acceso Directo, hoy analizando el impacto que tienen las noticias en los medios. Hace bastantes programas que lo venimos haciendo y está bueno porque ustedes se enganchan y se prenden a nuestro multiplataforma, Ecomedios. Estamos con el gerente general de Global News Group, él es Carlos Alfredo Díaz. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, muchas gracias por tenerme acá. Y la verdad que hace tiempo que venimos trabajando y ahora podemos empezar a analizar cómo se van moviendo las variables, la reactivación económica, la vacunación, cómo aparecen en las diferentes portadas de los diarios y Twitter. Hoy le vamos a sumar fotos, dos fotos, yo te pido que las mires. No sé si va a tener mucho análisis, pero me gustaron a mí las dos que propuso Global. Sí, la verdad que sí, las fotos fueron interesantes y sumando un poco a lo que fue una semana, más interesante de lo que esperábamos. Y vamos a ver entonces en la primera placa qué tenemos de interesante en la semana que pasó. Tenemos campaña electoral como artículo de temática, 43 veces apareció, volvió la campaña con todo. Volvió con todo la campaña, ya era hora de que volviera, pero volvió, volvió, se mantuvo la reactivación económica. Obviamente con las eliminatorias y los partidos de Argentina también tuvieron cierta presencia que es razonable, sobre todo una semana en la que hay hasta tres partidos. El eliminatorias es importante y es razonable, pero si te fijás también mantuvo cierta presencia la inflación, la Corte Suprema, el Banco Central, el dólar, como siempre, y el COVID y las aperturas del COVID-19 bajaron, que es lo que veníamos diciendo que iba a pasar, que iban a empezar a bajar un poquito, iban a dejar de estar en agenda y ya veremos, como dije la última vez, si más cerca de las elecciones no vuelven a estar arriba de todo la agenda. Lo bueno, Carlos, de resistir el archivo que habías hablado hace un mes, que la reactivación económica y estos temas iban a permanecer durante el tiempo, y es así. Permanecieron, y tiene sentido, si vos lo pensás, porque la reactivación económica es un eje para la campaña que se viene, es un eje muy relacionado, y a la vez la reactivación económica lo que tiene es que depende mucho lo que pueden decir los medios de la información que produce el gobierno. Porque siempre hay que acordarse que los oficialismos son los principales productores de información estadística. Entonces, ¿cómo producen y qué información producen? Muchas veces es la fuente principal que tienen los medios de comunicación. Sin importar de qué bandera sea el medio, la fuente termina siendo, la fuente primordial, vamos a decir, termina siendo el gobierno. Y entonces, si el gobierno quiere que algo económico esté en agenda, es lo que termina siendo. Produce información que esté alineada con eso. Información que no decimos que sea falsa. No, no, no. Pero que, bueno, el que la produce decide qué información liberal, cuándo y cómo. Lo que llamamos la usina, ¿no? La usina de información que va proponiendo cada vez más. Pasamos a la próxima placa que tenemos para presentarles. Y acá están ya los temas. Depende del día, del 6 de octubre al 12 de octubre. Campaña electoral, corte suprema, eliminatorias, porque hubo, hay triple fecha de eliminatorias. Exactamente. Cosa de loco. No pasa seguido. Por eso, los tres partidos de Argentina. Yo no sé cómo hacen para correr. Tres partidos en una misma semana. Pero bueno, son especialistas y profesionales. Y en diferentes lugares de Latinoamérica. Totalmente. Profesionales. Profesionales. La escaloneta. La escaloneta. Sale la escaloneta. La escaloneta sale. Bien, pero pasemos, por ejemplo, a que siga apareciendo la Corte Suprema. Bueno, es interesante. La Corte empezó a aparecer, aparece a veces, no aparece, pero empezó a aparecer como temática primordial, importante esta semana. Más que nada por la renuncia de una jueza de la Corte, la primera jueza mujer de la Corte, si no me equivoco, Elena Jaitón de Nolasco. Sí, correcto. Ahora, a eso se le terminó sumando otra temática que es de interés para algunos medios y para la población en general, que es una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la composición del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que terminó pasando es que, primero, la renuncia de Jaitón de Nolasco, que si no me equivoco hubo un medio que la tituló, el gobierno perdió su único voto en la Corte. Sí, 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 es verdad. Y se preguntaban entonces qué pasó con los votos. Y la otra mujer, me acordaba Carmen Argibay, la otra mujer que estuvo en la Corte. Una jurista impresionante. Una lástima, una pérdida para la Corte fue la pérdida de la doctora Argibay, pero jurista impresionante, defensora del aborto, mucho antes de que estuviera en la agenda pública. Pero bueno, hoy en día no está, la doctora Argibay no está más con nosotros. Lo que sí puedo decir es que la demanda del Colegio de Abogados se acopló con esta renuncia de la jueza Jaitón de Nolasco. Y entonces la Corte mantuvo cierta presencia. Protagonismo, ¿no? Cierto protagonismo en los medios, exacto. No meterse en la campaña, está como un juego, como un poder. Como debería ser un poder independiente. Exactamente, tal cual. Bien. Inflación también aparece, aparece 11 con varias tendencias, el 7 también. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Por un lado, esta semana, en todos los meses, en un país como la Argentina, hay mucha expectativa por los anuncios de inflación que termina siendo el gobierno. Entonces, estas notas son muy expectantes de los anuncios que terminó siendo hoy el gobierno sobre cuál iba a ser la inflación. Bien, y además hubo cambios. Y eso era lo segundo. Sale Español y entra Felletti. Y no solo hubo cambios. Salió primero Español y tardó un tiempito en entrar Felletti. Entonces, hubo cambios e incertidumbre. Porque estuvo la renuncia de Español y creo, si me equivoco, dos días después o un día después, entra Felletti. Sí. Eso hace que el tema de inflación esté en la boca de todos. Los anuncios que terminó haciendo Felletti al asumir, controversiales o no, tuvieron tapa, estuvieron en los medios. Y entonces, la inflación... Como creando tensión. Claro. ¿No? Creando tensión con los empresarios, que lo vamos a ver en la próxima... Exactamente. ...placa, cómo aparece en cada uno... Acá está, ¿eh? Cómo aparece en cada uno de los medios, empezando por la nación, terminando por tiempo argentino. Otra vez, los mismos temas, campaña electoral, cómo fue jugando en cada uno. ¿Qué podemos analizar de acá? Este 36% de ámbito financiero es la inflación, claro. En el diario económico aparece, pero en el diario El Cronista está bastante parejo. Sí. Sí, esta vez, El Cronista no habló de la Corte, eso a mí me llamó la atención. Uno hubiera imaginado que El Cronista habría hablado un poco de la Corte, porque tiene cierto impacto sobre sus lectores. Claro. Pero sí podemos ver que, por ejemplo, la nación le dio poco espacio a la inflación, algunas notas, le dio poco espacio a la inflación, y le dio mucho más espacio que a la inflación, pero un espacio ecuánime a las eliminatorias, que no es lo normal. La nación normalmente no tiene tanto espacio para deporte. Pero jugó muy bien. Y la escaloneta dicen que... El empate en Uruguay. Y si notamos otros medios... Además, si metés fútbol, la gente se olvida de otros temas. Totalmente. Eso suele pasar. Pero bueno, vamos a creer que todo el mundo obra en buena fe. En buena fe, es correcto. En buena fe. Lo que sí, tiempo argentino, si nos fijamos, solo habló de la Corte y de la reactivación económica. La inflación no existió, no la mencionaron, no hubo menciones sobre los cambios. Entra en esta imagen Precios Cuidados y los 1.200 productos. Entra, entra, pero me parece que no entró... Fue ayer. Ayer, claro. Fue ayer y no llegó a entrar. Lo vamos a ver la semana que viene. No llegó a impactar como... Me encanta porque ya la semana que viene en impacto va a quedar ahí. Lo vamos a ver la semana que viene seguro porque los cambios en Precios Cuidados le interesan mucho y sobre todo son cambios que me imagino que los que los producen van a querer que aparezcan en Diario Popular, en Crónica, en Tipo Argentino. Van a tener presencia. Bien. Pasamos a nuestra próxima placa. No es que nos quedaba Crónica, pero estamos bien. No, la verdad que hay una buena división, no se ve tan marcada ninguna línea editorial. No, no, no. Pero tampoco es que hubo nada crítico como para marcar la línea editorial la semana pasada. Las cosas importantes... Pedían la renuncia del ministro de Seguridad, la oposición. Crítico... Es verdad, pero la pedían sobre todo algunos programas de televisión y especialmente en las redes. Y eso lo vamos a ver. Ahí está, ahí está. Eso lo vamos a ver. Aprendo de usted, don Carlos. Tenemos la próxima placa, entonces, que va a tener que ver con Twitter. Interacciones durante la última semana. Y acá sí, me dijo él, yo no lo vi, no tenemos una semana común. No, totalmente. Primero, todas las semanas venimos diciendo, bueno, acá hay un patrón común, más o menos. Y si bien se mantiene a rasgos generales, un poco, vamos a decir, la derivada del patrón, se puede mantener. Bien. Hay cambios. Hay cambios. Y eso está bueno verlo. Hay cambios porque hay cambios en coyuntura. Acá podemos ver picos, que normalmente no vemos tanta diferencia en picos. Acá, sobre todo, en las interacciones. Acá que vemos los resultados, o sea... Está chiquito, pero Lionel Messi seguramente lo vamos a poner a placa completa. Argentino Junior, Aníbal Fernández. Acá lo ves Aníbal, mirá cómo... Ah, ahí va. Primero tenemos el Tuitanic y después tenemos toda la repercusión. La catarata. La catarata y las disculpas. Y chiquito. Mirá que chiquito las disculpas. Bueno, pero casi del mismo tamaño de lo que hizo antes. No, es del primer pico. El primer pico vos lo ves acá, después hace así. Si vos te fijás, es el primer pico más o menos. Bien. Sí, obvio, tenemos el pico de Messi porque, como dijimos antes, la escaloneta fue la escaloneta y esta semana... Un gol de lío. Claro. Totalmente. Y los que van a venir. Totalmente. Triple fecha de... Esperemos que sí. ¿Cómo puede ser triple fecha? Y fue así porque quedó una de la pandemia. Y la que tenemos es a Cristina. Ajá. Que vamos a ver que tiene un pequeño piquito por ahí. Sí. Que está más relacionado con un tuit que escribió Cristina en el que lo que ella decía, Cristina estaba hablando de el tratamiento que le dieron ciertos medios a diferentes eventos relacionados con el FMI y el tratamiento que ahora le están dando a las nuevas medidas que decretó el gobierno de la provincia de Buenos Aires relacionadas con bonos para los viajes egresados. Entonces, ahí lo que hizo Cristina fue decir, bueno, al FMI cuando, vamos a decir, se robaba, entre comillas, como ella dijo, la plata, los medios no le dijeron nada. Y ahora cuando Axel le da 30 mil pesos a los chicos, los medios se quejan. Ah, pero con Cristina. No sería ahora, ¿no? Ah, pero con Axel. ¿Viste que la frase que usaba María Eugenia Vidal es, ah, pero con Macri. Acá es al revés. Acá es al revés. Y eso fue lo que Cristina salió a decir. Y ese es ese pequeño pico porque tuvo repercusión durante la semana. Bien. Y en la próxima placa vamos a ver cómo eso impactó en la imagen. A ver. Antes de eso, sí. Ah, esta es muy linda. Tenemos varias cosas. Bueno, pero empecemos por Cristina. Cristina, por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué positivo? No es positivo. Neutral está acá. Está en un neutral. Está en un neutral. Este sería el neutral. Si vos tenés que pensar que está más o menos acá en neutral. Bien. Pero por primera vez está de este lado. Y es porque en Twitter, que también Twitter es una cámara de Gessel básicamente, pero es una pequeña cámara de retroalimentación, pero de todas formas normalmente ella está mucho más hacia allá. Tiene positivos y negativos. Esta no. Acá la bancaron. Acá la bancaron más. Acá Cristina salió a hablar de, como te dije, de los viajes egresados. A favor de. Y hubo gente que la bancó bastante. Bien. Y apareció, bueno, egresados gratis. Es el mismo tema de Cristina. Exacto. Y te quería llevar a No hay victoria sin lucha, el 17 todos a la plaza. Bueno, ahí vas a ver que, misteriosamente, está mucho más negativo. ¿Y por qué? El 17 todos a la plaza terminó volviéndose, vamos a decir, un conjunto de palabras negativo. Sí. Más que nada porque el acto va a ser el 18. Pero no es el 17 de octubre. Es el 17 de octubre, pero el 17 es el día de la madre. Ah. Y los gremios decidieron hacer el acto el 18. Entonces, las personas que están en Twitter, un gran contingente de personas, tratan a los gremios de vagos que no quieren ir al acto. O que la lealtad se terminó. No hay más lealtad, lo hacemos el 18, para no trabajar el 18, pero el domingo no perderlo. Pedían acto de la lealtad, que hable Alberto, que hable Cristina y nadie más. Claro, exactamente. El 17 de octubre, a la vieja usanza. Mientras que Alberto ya, lo fuimos viendo con el tiempo, creo que en una época estaba verde. Es verdad. Y con los años, Alberto está, más rojo no podría estar. Está bueno pasar las placas que poníamos hace un mes, que estaba como corriéndose al medio. Y ahora no, ahora quedó. Ahora no. Bueno, Messi obviamente, como ya hablamos muchísimo hoy de la escaloneta, pero Messi está, lo ama. Súper, súper positivo para Lionel. Y Juan Domingo Perón y San Martín, se los mencionó un par de veces, por el 17 de octubre. San Martín también tuvo algunas menciones, pero generalmente son figuras que no tienen tanta negatividad. Bien. O que si la tienen es tapada la negatividad por la positividad, en particular San Martín. Despierta sentimientos. Despierta sentimientos. Como dice el tema, qué temas despertaron mayores sentimientos. Bien. Nos vamos a la próxima placa. Creo que son los dibujos. Sí. No, me encanta. Me encanta. Estos dos. No digo de quién, pero está ahí. Yo tuiteando, muy exacerbado y la cuenta nadie, la nada absoluta. Básicamente es la historia de mi vida. Soy yo, tuiteando siempre y nadie leyendo ningún tuit. Pero no importa. La línea de Twitter cae. Totalmente. Este tuit tuvo más de 100.000 me gustas. 162.500 me gustas. Ahí gustó. Gustó. A la gente le gustó, le gustó ver esto. Y la verdad que es destacable por el simple hecho de que es algo gracioso y terminó teniendo más repercusión que Cristina. Es verdad. Si bien Cristina terminó teniendo en total 6 millones de impresiones, vamos a decir, o de personas que leyeron algunos de sus tuits, en los tuits singulares, en algunos casos, este chiste termina siendo más importante para la gente que compartieron con Cristina. Ni te cuento de Alberto. Y creo que un poco porque se ríen del Kun Agüero. ¿Todo bien o todo mal? ¿Sí o no? Un Agüero que no entendió la dinámica de Instagram es esto. El que sabe hacer encuestas es el Kun. Dice, y si la verdad que no. No sabe hacer encuestas, pero tuvo un montón de repercusiones. 189 mil personas le dieron repercusión a este screenshot de la encuesta que hicieron del Kun. Pobre Kun. Pero sí, claramente no hay consistencia. El que puso en Barcelona, ¿no? Puede ser. Quizá, ¿eh? La verdad que no lo sé. ¿Vos qué pondrías? ¿Sí o no? No, lo que pasa es que es una pregunta no binaria. Yo no puedo, no me podés pedir que responda de forma binaria una pregunta no binaria. Yo pondría no sabe, no contesta. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. No está en su opción. Y pasamos a la última placa. Y ahora sí el comparativo semanal. Y acá se ve todo lo que venimos diciendo. Ok. Todo lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque la semana pasada todo esto era las elecciones, era toda la temática electoral que se estaba viniendo. Y fíjate cómo cambió de las semanas anteriores. La campaña, la campaña, la campaña. Después en septiembre empezamos de nuevo a hablar de elecciones. La vacunación COVID que sigue manteniéndose, pero está ahí. Esta semana bajó aún más, como dijimos la última vez. Pero se empezó a hablar de los chicos, ¿no? De 3 a 11 años con la vacuna de Sinopharm. Se empezó a hablar de los chicos, pero fíjate que las noticias relacionadas con los chicos vienen más de una impronta propia de los medios. Ok. Mientras que en el periodo preelectoral, y lo que nosotros creemos que va a pasar más cerca de las elecciones, es que el propio gobierno va a empezar a mandar mensajes relacionados con la vacunación y va a aumentar esta proporción. Hoy el gobierno se está enfocando mucho más en actos cuasi electorales, que nosotros lo ponemos en elecciones. Por ejemplo, Alberto Fernández yendo a Santiago del Estero, o el 17 de octubre, que va a ser cuasi electoral. Entonces, ese tipo de actos cuasi electorales ocupan un poco la agenda. Bien. Después, cuando estén las elecciones, sí, y sobre todo cuando esté la veda, los no electorales, pero de impacto electoral, como por ejemplo... Vacunación. Vacunación COVID, reactivación económica, de repente van a ocupar mucho más. ¿Por qué? Porque no vas a tener actos, o no vas a poder comunicarlos, sino que vamos a estar hablando de vacunación, de reactivación. Algo que dijo hace poco Bisotti, que para mí va a ser como el mensaje que van a utilizar, que es el mayor plan de vacunación de la historia. Ya lo vienen utilizando y lo van a... Ya lo había dicho, ¿no? Ya lo había dicho, lo vienen utilizando un par de veces, yo ya la escuché un par de veces decirlo y me parece... Es el eslogan, el eslogan. Limpiamos la figura de Ginés, empezamos a... Exacto. La transformamos a Bisotti. Claro, totalmente. A Bisotti con la frase... El mayor plan de vacunación de la historia. Mirá, y lo escuchaste acá. Además, lo quiero ver después en el archivo. Vamos a ver si aparece. A ver si aparece. Seguramente va a aparecer. Finalmente, la reactivación va a mantener esa constancia, va a ocupar un espacio, mientras que puede el gobierno anunciar cosas que estén relacionadas con la reactivación y no hay mucho más que eso. Bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Adrián, como siempre. Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group. Pasó por Acceso Directo y vos también. Dale me gusta, llévalo a las redes, comentalo, hablalo, tuitealo, ¿por qué no? arroba, acceso directo, ok, y nos seguimos encontrando la semana que viene. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.